Música De mi corazón Que hoy ya le aborrece Porque mi pasión Que ella es una gran Ya tan solo es Sé tenerle al fin Vendido a mis pies María María Ya no vas No vas a cantar María María Ahora es de llorar Y de recordar El tiempo feliz De los besos Que en una ciudad Diazas e la ciudad Existencia el tiempo De los besos Y deง который ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!